Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien La canción del Noctámbulo, Federico Nielsen 1. Entretando, todos, uno detrás del otro, habían ido saliendo fuera, al aire libre y a la fresca y pensativa noche. Zaratustra mismo llevó de la mano al más feo de los hombres para mostrarle su mundo nocturno y la gran luna redonda y las plateadas cascadas que había junto a su caverna. Alvin se detuvieron unos junto a otros, todos ellos gente vieja, más con un corazón valiente y consolado, y admirados en su interior de sentirse tan bien en la tierra, y la quietud de la noche se adentraba cada vez más en su corazón. Y de nuevo pensó Zaratustra dentro de sí. ¡Oh! ¿Cómo me agradan ahora estos hombres superiores? Pero no lo expresó, pues honraba su felicidad y su silencio. Mas entonces ocurrió la cosa más asombrosa de aquel asombroso y largo día. El más feo de los hombres comenzó de nuevo y por última vez a gorgotear y a resoplar. Y cuando consiguió hablar, una pregunta saltó, redonda y pura, de su boca. Una pregunta buena, profunda, clara, que hizo agitarse dentro del cuerpo el corazón de todos los que le escuchaban. Amigos míos todos, dijo el más feo de los hombres. ¿Qué os parece? Gracias a este día, yo estoy por primera vez contento de haber vivido mi vida entera. Y no me basta con atestiguar eso. Merece la pena vivir en la tierra. Un solo día, una sola fiesta con Zaratustra, me ha enseñado a amar la tierra. ¿Esto era verdad? ¿La vida? Quiero decirle yo a la muerte. Bien. Otra vez. Amigos míos, ¿qué os parece? ¿No queréis vosotros decirle a la muerte como yo? ¿Esto era la vida? Gracias a Zaratustra. Bien. Otra vez. Así habló el más feo de los hombres, y no faltaba mucho para la medianoche. ¿Y qué creéis que ocurrió entonces? Tan pronto como los hombres superiores oyeron su pregunta, cobraron súbitamente conciencia de su transformación y curación, y de quien se le había proporcionado. Entonces, se precipitaron hacia Zaratustra, dándole gracias, rindiéndole veneración, acariciándolo, besándole las manos, cada uno a su propia manera. De modo que unos reían, otros lloraban. El viejo adivino bailaba de placer, y aunque según piensas algunos narradores, entonces se hallaba lleno de dulce vino. Ciertamente se hallaba aún más lleno de dulce vida, y había alejado de sí toda fatiga. Hay incluso quienes cuentan que el asno bailó en aquella ocasión, pues no en vano el más feo de los hombres, le había dado antes a beber vino. Esto puede ser así, o también de otra manera. Y si en verdad el asno no bailó aquella noche, ocurrieron entonces, sin embargo, prodigiosos mayores y más extraños que el baile de un asno. En resumen, como dice el proverbio de Zaratustra, ¿Qué importa ello? 2. Más Zaratustra, mientras esto ocurría con el más feo de los hombres, estaba ahí como un borracho. Su mirada se apagaba, su lengua balbocía, sus pies vacilaban. ¿Y quién adivinaría los pensamientos que entonces cruzaban por el alma de Zaratustra? Más fue evidente que su espíritu se apartó de él y huyó hacia adelante y estuvo en remotas lejanías, como, por así decirlo, sobre una elevada cresta, como está escrito entre los mares, entre lo pasado y lo futuro, caminando como una pesada nube. Poco a poco, sin embargo, mientras los hombres superiores lo sostenían con sus brazos, volvió un poco en sí y apartó con las manos la aglomeración de los veneradores y preocupados. Más no habló. De repente volvió con rapidez la cabeza, pues parecía oír algo. Entonces se llevó el dedo a la boca y dijo, ¡Venid! Y al punto se hizo el silencio y la calma en derredor. De la profundidad, en cambio, subía lentamente el sonido de una campana. Zaratustra se puso a escuchar. Lo mismo que los hombres superiores. Luego volvió a llevarse el dedo a la boca y volvió a decir, ¡Venid! ¡Venid! ¡Se acerca la medianoche! Y su voz estaba cambiada. Pero continuaba sin moverse del sitio. Entonces se hizo un silencio más grande y una mayor calma. Y todos escucharon, también el asno, y todos los animales heráldicos de Zaratustra, el águila y la serpiente. Y así mismo, la caverna de Zaratustra y la luna redonda y fría y hasta la propia noche. Zaratustra se llevó por tercera vez el dedo a la boca y dijo, ¡Venid! ¡Venid! ¡Caminemos ya! ¡Es la hora! ¡Caminemos en la noche! 3. Vosotros hombres superiores, la medianoche se aproxima. Ahora quiero deciros algo al oído. Como me lo dice a mí al oído esta vieja campana. De modo tan íntimo, tan terrible, tan cordial, como me habla a mí esta campana de medianoche, que ha tenido mayor número de vivencias que un solo hombre. Que ya contó los latidos del dolor del corazón de vuestros padres. ¡Ay, ay! ¡Cómo suspira! ¡Cómo ríe en sueños! La vieja profunda, profunda medianoche. ¡Silencio! ¡Silencio! Ahora se oyen muchas cosas a las que por el día no le es ilícito hablar alto. Pero ahora, en el aire fresco, cuando también el ruido de vuestros corazones ha callado, ahora hablan, ahora se dejan oír, ahora se deslizan en las almas nocturnas y desveladas. ¡Ay, ay! ¡Cómo suspira! ¡Cómo ríe en sueños! No oyes cómo de manera íntima, terrible, cordial, te habla a ti la vieja, profunda, profunda medianoche. ¡Oh, hombre! Presta atención. 4. ¡Ay de mí! ¿Dónde se ha ido el tiempo? No se ha hundido en los pozos profundos. El mundo duerme. ¡Ay, ay! El perro aúlla. La luna brilla. Prefiero morir. Morir a deciros lo que en este momento piensa mi corazón de medianoche. Ya he muerto. Todo ha terminado. Araña, ¿por qué tejes tu tela a mi alrededor? ¿Quieres sangre? ¡Ay, ay! El rocío cae. La hora llega. La hora en el que tirito y me hielo. La hora que pregunta y pregunta y pregunta ¿Quién tiene corazón suficiente para esto? ¿Quién debe de ser señor de la tierra? El que quiera decir así debéis correr vosotras, corrientes, grandes y pequeñas. La hora se acerca, oh hombre. Tu hombre superior, presta atención. Este discurso es para oídos delicados, para oídos. ¿Qué dice la profunda medianoche? Cinco. Algo me arrastra. Mi alma baila. Obra del día, obra del día. ¿Quién debe ser señor de la tierra? La luna es fría, el viento calla. ¡Ay, ay! Habéis volado ya bastante alto. Habéis bailado, pero una pierna no es una ala. Vosotros, bailarines buenos, todo placer ha acabado ahora. El vino se ha convertido en heces. Todas las copas se han vuelto blandas. Los sepulcros balbucean. ¿No habéis volado bastante alto? Ahora los sepulcros balbucean. ¡Redimir a los muertos! ¿Por qué dura tanto la noche? ¿No nos vuelve ebrios la luna? Vosotros, hombres superiores, redimir los sepulcros, despertad a los cadáveres. ¡Ay! ¿Por qué el gusano continúa rollendo? Se acerca, se acerca la hora, retumba la campana, continúa chirriando el corazón, sigue rollendo el gusano de la madera, el gusano del corazón. ¡Ay! ¡Ay! El mundo es profundo. 6. Dulce lira, dulce lira, yo alabo tu sonido, tu ebrio sonido de sapo. ¿Desde cuánto tiempo, desde qué lejos viene hacia mí tu sonido, desde lejos, desde los estanques del amor? Vieja campana, dulce lira, todo dolor te ha desgarrado el corazón, el dolor del padre, el dolor de los padres, el dolor de los abuelos, tu discurso está ya maduro, maduro como aureo otoño y aurea tarde, como si corazón de eremita. Ahora hablas, también el mundo se ha vuelto maduro, el racimo negrea, ahora quiere morir, morir de felicidad, vosotros hombres superiores, ¿no oléis algo? Misteriosamente gotea hacia arriba un aroma, un perfume y aroma de eternidad, un rosáceo oscuro aroma como el vino aureo de vieja felicidad, de ebria felicidad, de morir a medianoche, que canta, el mundo es profundo y más profundo de lo que el día ha pensado. 7. ¡Dejadme! ¡Dejadme! Yo soy demasiado puro para ti, no me toques, ¿no se ha vuelto perfecto en este instante mi mundo? Mi piel es demasiado pura para tus manos, dejadme, tú, día estúpido, grosero, torpe, no es más luminosa la medianoche, los más puros deben ser señores de la tierra, los más desconocidos, los más fuertes, las almas de medianoche, que son más luminosas y profundas que todo día. ¡Oh, día! Andas a tientas detrás de mí, extiendes a tientas tu mano hacia mi felicidad. Yo soy para ti rico, solitario, un tesoro escondido, un depósito de oro. ¡Oh, mundo! ¿Me quieres a mí? Yo soy para ti mundano, soy para ti espiritual, soy para ti divino, pero día y mundo, vosotros sois demasiados torpes. Tened manos más inteligentes, tenedlas hacia una felicidad más profunda, hacia una infelicidad más profunda, tenedlas hacia algún Dios, no hacia mí. Mi felicidad, mi felicidad son profundas. ¡Oh, día extraño! Pero yo no soy un Dios, un infierno divino, profundo es su dolor. 8. El dolor de Dios es más profundo, ¡oh, mundo extraño! Tiende tus manos hacia el dolor de Dios, no hacia mí. ¿Qué soy yo, una dulce lira ebria? ¿Una lira de medianoche, una campana sapo que nadie entiende, pero que tiene que hablar delante de sordos, hombres superiores? Pues vosotros no me comprendéis, todo acabó, todo acabó, ¡oh, juventud! ¡oh, mediodía! ¡oh, tarde! Ahora han venido el atardecer y la noche y la medianoche, el perro aúlla, el viento. ¿No es el viento un perro? Jimotea, gañe, aúlla. ¡Ay, ay! ¿Cómo suspira? ¿Cómo ríe? ¿Cómo resuella? Y deja la medianoche. ¿Cómo habla sobria en este momento, esa sobria poetiza? ¿Acaso ha ahogado más vino su embriaguez? ¿Ha vuelto superdespierta? ¿Rumia? Su dolor es lo que ella rumia en sueños, la vieja y profunda medianoche. Y más aún, su placer. El placer, en efecto, aunque el dolor sea profundo, el placer es aún más profundo que el sufrimiento. Nueve. Tú, Uvid, ¿por qué me alabas? Yo te corté, sin embargo, yo soy cruel, tú sangras. ¿Qué quiere esa alabanza tuya de mi crueldad ebria? Lo que llegó a ser perfecto, todo lo maduro, quiere morir. Así hablas tú. Bendita, bendita sea la podadera del viñador. Mas todo lo inmaduro quiere vivir. ¡Ay! El dolor dice, pasa, fuera tú, dolor. Mas todo lo que sufre quiere vivir para volverse maduro y alegre y anhelante, anhelante de cosas más lejanas, más elevadas, más luminosas. yo quiero herederos. Así dice todo lo que sufre. Yo quiero hijos, no me quiero a mí. Mas el placer no quiere herederos ni hijos. El placer se quiere a sí mismo, quiere eternidad, quiere retorno, quiere todo idéntico a sí mismo eternamente. El dolor dice, rompete, sangra corazón, camina, pierna, ala vuela, arriba, arriba, dolor, bien, adelante. Oh, viejo corazón mío, el dolor dice, pasa. 10. Vosotros, hombres superiores, ¿qué os parece? Yo soy un adivino, un soñador, un borracho, un intérprete de sueños, una campana de medianoche, una gota de rocío, un vapor y perfume de la eternidad. No lo sois, no lo oléis, en ese instante se ha vuelto perfecto mi mundo. La medianoche es también mediodía, el dolor es también placer, la maldición es también bendición, la noche es también sol. Oídos y aprendéis. Un sabio es también un necio. ¿Habéis dicho alguna vez un solo placer? Oh, amigos míos, entonces, dijisteis sí también al otro dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas. ¿Habéis querido en alguna ocasión dos veces una sola vez? ¿Habéis dicho en alguna ocasión tome de sagradas felicidad sus instante? Entonces, queréis que todo vuelva, todo de nuevo, todo eterno, todo encadenado, trabado, enamorado. Oh, entonces, amasteis el mundo, vosotros eternos, amadlo eternamente y para siempre, y también el dolor decidle, pasa, pero vuelve, pues todo placer quiere eternidad. 11. Todo placer quiere la eternidad de todas las cosas, quiere miel, quiere heces, quiere medianoche ebria, quiere sepulcros, quiere consuelo de lágrimas sobre los sepulcros, quiere dorada luz de atardecer, que no quiere el placer, es más sediento, más cordial, más hambriento, más terrible, más misterioso que todo sufrimiento, se quiere a sí mismo, muerde el cebo de sí mismo, la voluntad del anillo, lucha en él, quiere amor, quiere odio, es sumamente rico, regala, disipa, bendiga que uno lo tome, da gracias al que lo toma, quisiera incluso ser odiado, es tan rico el placer, que tiene sed de dolor, de infierno, de odio, de oprobio, de lo lisiado, del mundo, de este mundo, oh, vosotros lo conocéis bien, vosotros, hombres superiores, de vosotros, siente anhelo el placer, el indódmito, bienaventurado, de vuestro dolor, oh, fracasados, de lo fracasado, siente anhelo, todo placer eterno, pues todo placer, se quiere a sí mismo, por eso, quiere también sufrimiento, oh, felicidad, oh, oh, rompete corazón, vosotros, hombres superiores, aprendedlo, el placer, quiere eternidad, el placer, quiere eternidad, de todas las cosas, quiere profunda, profunda eternidad, doce, habéis aprendido mi canción, habéis adivinado lo que quiere decir, bien, adelante, vosotros, hombres superiores, cantadme ahora, pues mi canto, de ronda, cantadme ahora, vosotros, la canción, cuyo título, es, otra vez, cuyo sentido, es, por toda la eternidad, cantadme, vosotros, hombres superiores, el canto, de ronda, de Zaratustra, oh, hombre, presta atención, que dice la profunda medianoche, yo dormía, dormía, en un profundo soñar, me he despertado, el mundo, es profundo, y más profundo, de lo que, el día, ha pensado, profundo, es su dolor, el placer, es aún más profundo, que el sufrimiento, el dolor, dice, pasa, mas, todo placer, quiere eternidad, quiere profundidad, profunda eternidad.